¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento, mis amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo. Aquí estamos, décima primera fecha del campeonato. Está que arde, pilón y único puntero. Una fecha más que tiene de todo. Señoras y señores, por Telefe, para la Argentina y el mundo comienza. Y esto es 100% Lucha. Bienvenidos, señores y señores. Bienvenidos, mis queridos amigos. ¿Cómo les va? Hoy, te digo, está explotado el Estudio Estadio de Telefe aquí en Pavón y Mateo. Cuando quieras podés venir. 4, 5, 9, 11, 20. Te invitamos a que participes gratuitamente con todo este público maravilloso que se acercó aquí. ¿Para qué? Para ver la décima primera fecha. Que tiene a Biloni como único puntero del campeonato. Con 15 unidades. Seguido, ahí no más por Balut. Seguido, ahí no más por la masa. Y hoy, atención, chocan el plato fuerte de la jornada. Con esto solo le voy a dar pase a ellos para ampliar. Hoy choca el primero y el segundo. Gran duelo, plato fuerte de la jornada entre el rumano Balut Kuniescu y el puntero del campeonato. El rocker de Villa Urquiza, Vicente Biloni. Una lucha que será extraordinaria. Desde ya se los anticipo. Señoras y señores, bienvenidos a todos. Que la pasen lindo. Gracias por estarnos además aquí en esta quinta temporada de 100% Lucha. El aplauso ya mismo para meternos en la información con la dupla olímpica. Con ustedes, Usni, Príncipe. Muchísimas gracias, Leo. Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe. Bienvenidos a la lucha. Claro que sí. Biloni y Balut se van a encontrar. El primero y el segundo van a tener que demostrar por qué están ahí arriba. Pero también va a tener que revalidar la forma en que luchó el pibe Alfajor. Pero también va a debutar aquí, 1943. Lo presentamos la semana pasada y el Soldado Universal, fruto de un experimento. El hombre que tiene genes de coraje, de valentía, genes de fuerza. Va a estar aquí, señores, luchando también en 100% Lucha. Anuncio lleno de expectativa, como en los viejos tiempos. Bilón y puntero. Pero ante mi desagrado, como en los viejos tiempos, llegué temprano al estadio y en una esquina cercado por detectives, vi a Milo Platao. Me pregunto qué hace aquí y por qué acecha el Estudio Estadio. Señor director, posiciones para presentar el programa. Claro que sí. En el primero, solo y arriba con 15, Vicente Biloni. Segundo, arremete Cuñazcu con 13. Tercero, la masa, 12. Cuartos, Musamba y el Primo. Ambos con 11. Arde el campeonato, Lío Montero. Sí, señor, arde el campeonato. Por eso queremos empezar ya mismo, décimo primera fecha que tiene de todos cinco grandes luchas. Quiero saber, ustedes, mis queridos amigos, ¿están listos? Qué fuerte lo dijeron, señoras y señores. Lamentablemente viene de una victoria ante Hip Hop y Biloni participando en dupla. Estamos hablando del opuesto al gran campeón del pueblo. Estamos hablando del que le copió la melena rubia. Del que tiene el mismo físico, prácticamente a la misma altura. Estamos hablando del último campeón de 100% lucha. Señoras y señores, mal que nos pese, ingresa y abre la jornada, ¡el Primo! ¡Trojote, Cancino! Gestos y falta de respeto, señor. Usted lo tiró, usted lo tiró, señor, así que no lo señale. No es dueño quien no lo merece. Ahí está el Primo, señores. La gente le grita, tómatela y el desafía. Absolutamente todo se presenta con esta ficha en 100% lucha. El Primo es de Villa Lugano. 1,82 metros y 95 kilos para él. En favorito. La deslucadora volante. ¿Es verdad que usted declaró... Cuidado, Leo. Cuidado. Usted declaró en el diario de Villa Lugano que se retiraba de la lucha profesional. ¿Es verdad esto? Primero, antes que me retire yo, olvídate. Voy a hacer retirar a todos los luchadores. Se le pegó, se le pegó el olvídate. Tengo que presentar al rival. Viene de una derrota ante Mugre. Necesita estos tres puntos y le toca frente al último campeón. Estamos hablando del enmascarado de negro. Del gigante de Costa Rica. Del de los vegetales misteriosos. De Mister Vanidad. Señoras y señores. El gran campeón de Latinoamérica. Con muchos logros se acuesta. El de la mandoble mortal. Amado y odiado con la misma intensidad. Llega el cada vez más popular. ¡La masa! Señores. Es tiempo del número uno. Y se juntan los fanfarrones arriba del cuadrilátero. Señores, ahí está la masa que rápidamente accede al cuadrilátero. Nacido en San José de Costa Rica. Dos metros, uno, ciento treinta kilos. Y el favorito es el mandoble descendente. Bueno, por primera vez escucho que el público lo alienta a enfrentar al primo. Imagínese, todo el mundo está a favor suyo. No, en otras luchas también estaba a favor. Con Bilón y el otro día usted estaba abajo en las apuestas, discúlpeme. Pero por favor, eso es lo que usted cree. Eso es lo que el público dice. Hoy he venido a reivindicar, porque he estado enfermo, usted sabe. Sí, el tímpano, ¿cómo le fue? Gracias a mi médico personal. Saludo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Me quedo acá o me voy? ¿Tienen algo para decir? Esta vez te voy a liquidar más rápido que el año pasado. ¿Tenés algo que decir? ¡Opa! Directo ahí, tac, al cuello. Sabes que no vas a tener chance. Ya he liquidado a la muñequita rubia. Y ahora te voy a liquidar a ti, muñequita metiche. Cuidado, 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 señores. ¡Cuidado! Cuidado, no hubo orden de Lombardi. Atención, está atacando el primo. Primero fue la masa, lo quiso arrebatar. Sin embargo, el primo, señores, se impone la triangulación. Está tocando cuerda. No lo deja el primo. No lo deja tocar cuerda. Busca el quiebre de track y atracción a la masa. Salió con todo el de Lugano. Observen, le mete arriba, le busca el oído, le cambia de frente. ¡Valea la masa! Ahí está, señores, atacando con todo. No hay que olvidar que el primo también es un biloni. Y cuando enfrente la masa tiene a un biloni, señores, por poco se las llevaba. Cuando la masa enfrente tiene un biloni, su sangre empieza a hervir. Es un desafío transitivo. Los llevan en la sangre, juego de cuerdas. ¡Se va la masa! ¡Bumba y cayó el primo! Comienza la demolición del gigante. Ahí va el número uno, tirando al cuerpo. Lo toma de la cabellera. Duro, duro al parietal. Está trabajando sobre el hundimiento de tórax. El público levanta la masa. Va cuerdas al primo, codazo de la masa. Va con todo el de Costa Rica. Palo viene, palo va. ¡Buen momento de la masa! Lo tiene en el rincón, señores. El primo que quiere salir. Le está tirando mordiscones. Ahí está. Le pone la mano en la cara. Quiere salir de la cuerda. Quiere salir del rincón. La masa no lo deja en castiga. Tremenda la lucha, señores. Los tira ahora sí al centro del cuadrilátero. Esperábamos esta batalla y van cumpliendo. Va la masa que lo toma de la cabellera. En el fondo es un minón y también el primo. Y eso lo siente la masa. Un estallido de cráneo. Mura caída del primo. Todo para la masa. Castiga ahora zona dorsal. El primo esperando. Castiga ahora zona costal. Otra patada más. Quiere romper la caca torácica del primo que está sufriendo la lucha. Pega patada desde abajo. Le hace una tijera. Lo baja la masa, señores. Se enoja el primo y va con todo. Se enoja el primo y va con todo. A ver si reacciona, señores. Una lucha tremenda. Secó el zurdazo del primo. Castiga abajo con una serie de ganchos. No está bien la masa. La lucha viene y va. Viene y va. No está bien la masa. Carga el primo. Parece dar vuelta la contienda. Lo mete en cuerdas al de Costa Rica. Lo levanta. Está agotado el de Costa Rica. Así como en la salida de los bailes pendencieros. En el corazón de Lugano peleando el primo. Bomba arriba. Se cae la masa. Se cae la masa. Se cae la masa. Está ahogado. Está ahogado y está pesado. Busca altura. El primo es la segunda. Tercera para el primo. A la tercera tensión, señores. Va a volar el primo. Lo va a ir a buscar. Topo alto volador para Volcano. No está bien la masa. Uno, dos. Va a liquidar el primo. Va a liquidar el primo. Momento decisivo de la contienda. Escuchen el estadio. Masa, masa. Como en los grandes clásicos. El gigante está herido y el primo está ahogado. Estaba en el primo ahora. Le lesionó la costilla a la masa. Le cambia de frente de castigo y le busca el hueso temporal. Lo levanta. Lo prepara. Lo colgó de cuerdas. Lo colgó de cuerdas. Duro al albiolo. Duro al albiolo. Duro al albiolo. Se derrumba el primo. Se derrite en el rincón. La masa prepara el mandoble. La masa amenaza con el mandoble. Está mal el primo. Está mal el primo, señores. Que no puede. No reacciona. Lo conmovió la masa. Lo levanta. Atención. Lo tiene en los hombros. Show de slam para caer y estampillarlo en el medio del cuadrilátero. Y se viene. Se viene el mandoble, señores. Como en los viejos tiempos. Levanta el estadio la masa. Va a meter el mandoble descendente. Guapea, pero no puede el primo. ¡Bomba! Terrible. No lo agarró de lleno. No lo agarró de lleno, señores. Se levanta el primo de nuevo. Hay forcejeo de brazo. Pudo aguantar. No lo colgó el primo. ¡Oh, cabezazo! Cabezazo cobarde a la zona del terror. ¡Bomba! Terrible. Y cayó el primo. Golpeó la masa. Hubo mandoble. Dos. Seis. Están o cal. Cuatro. Están o cal. Cinco. Seis. El coro canta. ¡Lucha! Seis. ¡Out, señores! ¡Out! 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 ¡Victoria de la masa! ¡Rádico! ¡Victoria de la masa! Alcanza a Billoni. Obtiene tres y llega a quince. ¡Victoria! Cabal de Costa Rica, señores, imponiéndose hasta el primo. Una lucha tremenda. Una lucha que pareció ser para el primo en el inicio. Sin embargo, la pudo dar vuelta a pura potencia con todo el peso de la masa. Fue así. Mandoble descendente de izquierda. Eco en el bulbo raquidio. El cráneo no lo soportó. Como en los viejos tiempos. La masa avivado por el pueblo, Montero. Sí, señor. Y se ha quedado... Mire, la verdad, lo tengo que felicitar. Ha alcanzado a Billoni en la punta. Van a luchar Billoni y Balut, que son primero y segundo. Usted estaba tercero. Así que tiene grandes chances de ser puntero o segundo en la jornada de hoy. Se ha dado cuenta con qué rapidez lo liquidé. Fíjese en mi estado físico. Ni estoy fatigado. Se retira el sex symbol. El sex symbol de la lucha en la masa costarricense. Suma tres puntos. Está al tope de las posiciones con Billoni, que tiene quince. Seviloni en instante se enfrenta a Balut Kuniescu. Quince puntos para Billoni. Trece para Balut. Está que arde la punta del campeonato con estos tres luchadores. Y están que arde en mis manos. Porque tengo al pequeño de lo igual ilustrado. Los muñequitos articulados de nuestros amigos de Bocha Toys. Que son iguales a los de 100% lucha. Y están bárbaros, Diego. Así es, Leo. Tenés que tener la colección completa de los muñecos de 100% lucha. La masa, Seviloni, todos tus ídolos. Y por supuesto, son de nuestros amigos, como dijo Leo, de Bocha Toys. Eduardo Ubaldo. A ver, ¿a quiénes tiene ustedes? Mira, lo tengo a Dorival. Yo ya lo saqué del paquete. Y mira lo que hago. Mira todo lo que hace Dorival. Dominando el aire, señores. Con toda la capoeira. Con todo el movimiento. Gracias a la articulación que tiene. Este muñeco perfecto que tengo, Chato. Hoy en la última, Balut versus Viloni. Esta debe ser la estrategia de Viloni. La hago con su muñeco. Piernas, jab y salida rápida lateral. Ojo, Viloni. Si no lo hace, Balut se lo come vivo. Montero. Qué energía, qué energía le metió Osvaldo, eh. Qué energía le metió Osvaldo, señores. Y ustedes pueden comenzar a vivir todas las peleas junto a sus ídolos. Tienen que enviar, chicos, la palabra lucha al 90-100. Y enterate de todos los secretos de tus ídolos. Acordate, mandá lucha al 90-100. Y viví el campeonato junto a ellos y a nosotros, porque te vas a enterar de todo. Lucha al 90-100. Nos metemos en la segunda de la jornada. Atención, señoras y señores, porque vamos a recibir a un grande de Brasil. Viene de una victoria justamente ante que se fue recién. A la masa le ha ganado. O sea que viene arriba, viene en ascenso. Todo colorido, como marca su país. Estamos hablando del rey de la capoeira. El que mezcla la capoeira con la lucha profesional. Señoras y señores, desde San Salvador, Bahía, con sus piruetas grosísimas y con toda la energía, y Abrazuca llega, o rey de la capoeira, Dorival Santos. Señores, la tribuna le devuelve afecto y cariño. Dorival Santos dice presente. Ahí está Dorival, señores. Y se prepara, ahí está, para dominar el aire. Dorival Santos, el hombre. Dorival. Que dice que la gravedad no existe. Un rey de los capoeira nací en Bahía. Metro 75, 75 kilos. Y en favorito, el golpe caipiriña. Ahí está Dorival haciendo sus bellezas. Bienvenido, Dorival. ¿Cómo va, José? Lo quiero felicitar porque se libró de una vez por todas de Milo Platao. Lo quiero felicitar. Dorival. Bien. Dorival. El rival de Dorival. Viene de una derrota ante la masa. Estamos hablando de este hombre que lo habíamos presentado. Se acuerdan ustedes. Boliviano él. Vino aquí. Le apostó la máscara a la masa. Lucharon por una máscara en lo que era su debut. Estaban nerviosos por eso. Imagínense ustedes encima apostar su máscara que protegía su identidad. Señoras y señores, nuevamente en el torneo. Bueno, el crédito de Bolivia nos había gustado mucho. Luchó muy bien. Un tipo correcto y de palabras. Señoras y señores. Por ustedes, el boliviano. Zamudio. Suárez Señores Ahí está Zamudio ¿Con quién viene? Señores ¿Por qué entra con Milo? ¿Sigue con Milo parece? Zamudio, señores Lo vi cerca del estadio esta mañana Por favor Yo estoy felicitando a Dorival Por haberse librado de este hombre Y ahora ingresa con el boliviano Señores Un luchador tan correcto como Zamudio Perdió su máscara frente a la masa Pero no tiene nada que hacer Al lado de este hombre No tiene nada que hacer Al lado de Milo Platao No merece, no merece Zamudio estar con esta Zamudio Bienvenido ¿Qué hace usted acá? Es porque es competente, no me de plata Es famoso gracias a mí Si no, no eras nada Zamudio, venga ¿Es su representante? ¿Es su representante? Sí, sí, sí Yo soy capo Yo tengo la plata Tranquilo Él no existe No, porque él era Le arruinó la vida a Dorival, señor Lo vivió a Dorival Le arruinó la vida a Dorival Lo vivió Lo robó a Dorival Déjenme explicarle Lo robó a Dorival Déjenme explicarle, Zamudio Que este hombre que representa a ustedes Ya lo estafó durante dos o tres años a este señor Tenga cuidado Es lo único que le decimos Y le hizo perder su máscara también Perdió su máscara, Zamudio ¿Qué no se vuelve a ver así, señor? Es indignante ver como un hombre Que vivió de otros como paraplatao Explotando a Dorival Hoy lo pone ante su propio representado No puedo creer lo que veo Y se la toma bien En el ring Lo está sacando Dorival Se está sacando Dorival Se está vengando Dorival Todo ese estigma Ahí está, señores La gente está con Dorival Atención, señores Zamudio no entiende nada Perdió su máscara, Zamudio Y ahora va a combatir, señores Ahí está Le extiende la mano Correcto el luchador boliviano Vamos a ver una pelea correcta Los dos son correctos Se aprovecha mucho Se aprovecha mucho este hombre, señores La trampa Y el sacarle el dinero a los luchadores Es lo que hace Le duele la lucha, señores Al boliviano Sin embargo, conecta Y hoy presentando un pupilo Para pelear ante Dorival No puedo creerlo ¿Quién le dio de comer por tantos años? Hoy busca ver cómo lo destruyen No puedo creerlo, amigos Me duele el corazón Va Dorival a cuerda Que se baje de ahí Sáquenlo de ahí Que se baje de ahí, milos, señores Mientras castigan ¡Sáquenlo! Señor No puedo creerlo, cabrón Lo vivió usted Lo vivió a Dorival Y ahora lo castiga ¿De qué se ríe? Por favor Respira el vallano Mándase a Mudio Veremos en el uno y otro Bombazos, señores Cuando quiso pasar Dorival Dos, sale, 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 sale Está dolorido Está dolorido, señores Los dos Están doloridos los dos Están sintiendo la lucha Y la gente grita a Dorival Lo toman No, no, no ¡Sáquen a Platao! Suelte, suelte, suelte Le dio Le dio a Platao Le dio a Platao Lo saca Dorival también Lo saca Dorival también, señores Ahí está el brasilero Hay discusión abajo Va a volar, va a volar, va a volar Tremendo Tremendo, Tremendo, Dorival Impacto en Platao Se están dando con todo abajo La vieja historia entre ellos Todavía vive Le pega Milo, señores No puede aguantar No puede aguantar ¿Qué va a hacer? Va a volar Samudio también Tremendo vuelo Tremendo vuelo del boliviano Cayeron todos Se hicieron pelota los cuatro Los tres Una maniobra suicida Uno por arriba de la tercera El otro por la segunda Se están dando con todo, señores Milo quedó desarmado Lo toma del cabello ahora Lo domina el boliviano Ahí está, señores Sí, están los dos arriba El árbitro cortó toda la cuenta La lucha es durísima Sí, sigue esto La lucha es durísima Lo tiene Lo lleva atrás En una media suple Dominando, señores Dice, basta Dice, basta El boliviano la va a terminar El boliviano la va a terminar Cuidado Cuidado, cuidado Le erró Le erró Dos veces pifiado, señores Lo saca del ring Lo durmió Lo durmió Está dormido Samudio Lo va a ver Dorival, señores Lo levanta Dorival Lo quiere terminar ganando Vamos, Dorival Que lo tiene y domina Va a definir Va a definir Un raito capoeira Va a buscar altura Va a buscar altura Eterna, segunda, tercera, señores Sí Va a volar Dorival Sí Nada más el boliviano Sí Sí El aliento Dorival De la tribuna Sí Uno, dos, tres Ganó Dorival Ganó Dorival, señores Se saca de encima Milo Platao El pasado quedó atrás Señores El que lo debe sufrir ahora es Samudio Ahí está Era la lucha que estaba esperando Era la lucha que estaba buscando Enfrentar a Milo Platao Fue mucha más fuerza Y más oposición Que enfrentar al boliviano Para Dorival Santos Cuidado 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 Lo está castigando Samudio Llévense a Milo Al basural de Avellaneda Retírese Al basural de Avellaneda Perdón Por favor No resiste más análisis Se retira con victoria Dorival Santos Estamos listos, señores Para contarles Que aquí en mis manos tengo El ring de 100% lucha De mis amigos de Bocha Toys Está buenísimo Si tenés los muñequitos No podés no tener el ring Porque si no ¿Dónde luchan? Así es, Leito Para divertirte Sin parar con tus amigos Armando los mejores combates No podés dejar de tener El ring oficial De 100% lucha De nuestros amigos De Bocha Toys Y así todo Es mucho más divertido ¿No es así, Eduardo? Aquí viene Mirá, mirá, mirá Armate el Estudio Estadio Como hacemos nosotros Porque este es el ring profesional Y vas a poder hacer Las mejores luchas Fíjate Tensión de cuerda exacta Parantes oficiales Tenemos todos, Valdo Y aquí está Aquí está Observen Cuidado con la toma En la última cuerda El ring profesional Brilla por su estructura, Montero Muy bien Recuerden que todo esto Y mucho más Ustedes lo pueden chequear En nuestra página web www.100%lucha.com.ar Allí pueden encontrar Editoriales Foros de opinión Fotos backstage El Dr. Kaplan Todo lo que concierne 100% Lucha En nuestra página oficial Incluyendo también Las giras Las fechas de la gira oficial De 100% Lucha Nos estamos yendo a la pausa Arriba todo el mundo Saltando, saltando, saltando Esto recién arranca Se viene la presentación El debut De 19 de 43 Soldado Universal Ya lo vieron ustedes El experimento genético Enfrentando nada más Ni nada menos Que a Kim Hopman También El pibe alfajor Versus el tucumano Huevo Gutiérrez Y por último El plato fuerte de la jornada Los punteros del campeonato El primero Bironi El segundo Balut Se enfrentan entre ellos Señores y señores Esto está que arde No vamos a la pausa Y ya volvemos por TNF En esto que es 100% Lucha Muy bien Arriba todo el mundo y dice 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha Aquí estamos Segundo y último bloque De 100% Lucha Quiero saber Cómo está este público Hermoso Muy bien Ahí estamos Para continuar con la lucha Te vamos mostrando Cuando puedas Mientras tanto Pica querido El dragón de Qianlong El trofeo Junto al cinturón De campeón de campeones Por el que todos los luchadores Están participando Incluso él A quien voy a presentar A continuación Ahí está Mirá que lindo Bañado de oro Espectacular trofeo Con toda una historia detrás Solo para uno Será para Vilori Será para Balut Será para Goruta Para la masa No lo sabemos Por ahora Estamos en la décimo Primera fecha Atención Se los presentamos Oficialmente La semana pasada Estábamos hablando De este hombre Que fue un experimento genético Hay muchos misterios alrededor Por ejemplo ¿Qué dicen sus tatuajes? ¿Significan algo? Hay muchas más preguntas Que respuestas Es un experimento genético Señoras y señores Algo muy raro Para nosotros también Momento de presentar Y hace su debut En acción Aquí en 100% Lucha 19.43 Soldado universal Señores Ahí está Ahí está señores Ingresando Cuidado El hombre Cuyo origen Ha sido un experimento genético El gen del coraje El gen de la fuerza El del valor El de la resistencia Todos están dentro de su cuerpo Para formar Un soldado universal Apareció aquí en Argentina Tirado en una barcaza Perdió su memoria Así es No sabe quién es Si recuerda que fue criado En una escuela militar De algún país Nada más El expediente El expediente dice Soldado universal 19.43 Lugar de nacimiento Desconocido Altura 1.92 Peso 88 kilos Y en favorito La sumisión Por asfixia 19.43 19.43 Soldado universal Deberá enfrentarse A uno de los luchadores Más queridos del torneo Viene de una derrota Necesita los tres puntos Señoras y señores Nos vamos a buscarlo Aljarme Platino Allí donde bailaba Con sus amigos Allí donde empezó Con el kick hop y con el rap Después mezcló La lucha profesional Chiquitito Ágil Habilidoso Muy pero muy rápido Ingresará acompañado De sus amigos Bailarines Señoras y señores Ladies and gentlemen From New York City Please welcome Hip Hop Man Ingresa kick hop señores Con toda la alegría Con toda la fuerza Con la música del carle Hip Hop Man Dice presente En el estudio estadio El kick hop pero Nació en New York Metro 77 78 kilos Y en favorito Legend King Hip Hop está listo La orden de Lombardi Señores Lo único que sabe Dice Es luchar Lo único que recuerda Es el combate Vamos a ver Si lo demuestra Arriba del ring Lo tira señores Ahí se mueve Busca velocidad Lo baja señores Tiene que tener Experiencia Arriba del ring Señor Por ahora No lo demuestra Va lo seguro Hip Hop A una lucha Ofensiva y rápida Quiere quebrar a 19 43 La pega arriba Busca Observe en el estallido La trímpano Trabajó sobre el oído Va buscando altura Está desconcertado el soldado Segunda Segunda Codo Tercera Tercera Lo trabó de cabeza Lo trabó de cabeza señores Increíble Con sus piernas Le hizo una tenaza Y las orejas del soldado Quedaron coloradas Lo tiene y lo toma Lo tira Uno Dos La toma de cabeza No le sirve a mí Guapea Parece mis amigos Sin amor Irle ante el dolor Está perdido el soldado El universal 19 43 Exhibe su musculatura Ese trabajo Le mete una voltereta rápida Y atención Pasó al ataque Pasó al ataque Tirante al brazo Con palanca Al hombro y al codo Castiga señores Hombre de gran piso Porque se lo lleva Si lo tiene Vamos Lo tiene Toca cuerda Toca cuerda Se empieza a mover rápido El soldado señores Parece ser un luchador correcto No hay gesto en el soldado La gente grita Aquí top man Para la segunda cuerda Lo mira desde arriba ¡Antego! ¡Oh, oh, 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 oh! Señores, Hip Hop reaccionó Y lo bajó al soldado Atención Para un volante tremendo Y lo bajará ¡Cuánto oficio del Kiko Pero! ¡Va! ¡Terrible! Busca el estallido de Pleura Terrible destrucción pulmonar El estadio levanta a Hip Hop El público lo quiere y lo cuida Lona para 19'43 Va a buscar altura ¡Va! ¡Duro! Jodazo a la zona abdominal Sufre el soldado A pesar de su genética preparada Sufre el soldado A pesar de todo Pero ahí está ¡Oh! Planchazo tremendo Le planchó la cara señores Y sale del cuadro y lateró el soldado La patada fue seca A la zona del parietal Va a buscar altura el Kiko Pero Que levanta el estadio ¡Va a volar! 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 Tremendos señores 6 metros de distancia Cubrió ese vuelo Y quedó mal Pero vuelve a ring Quedó rengando de salto Pero vuelve a ring El soldado que no reacciona Está mal El soldado está contando 4 5 6 Ya está de nuevo señores Lo va a buscar Kiko Lo hace seguir de largo Vivo el soldado ¡Terrible! ¡Terrible maniobra! Pillo Astuto Le jugó con las cuerdas Estrategia militar Osvaldo ¡Falló Kiko! ¡Lo levanta! ¡Veremos qué hace! ¡Terrible! ¡Lo clavó! 1 2 Sale Kiko Sale Kiko Señores Y el soldado sigue El soldado sigue La gente Grita Kiko No está bien Kiko Ahí está castigando señores 19 43 Un código Un número de serie ¿Quién lo sabe? Él solamente Lo único que tiene en su memoria Es ese nombre Buen momento para el Universal Lo carga Lo clave Lo quiere Tremendos señores 2 Una suple perfecta Los llevó hacia atrás De manera increíble Está por definir 19 43 No está bien Kiko No está bien Kiko Momento clave de la lucha Todo para el hombre desconocido Para el debutante Veremos qué busca Lo prepara Submisión por asfixia Submisión por asfixia Busca el abandono señores Miren la mano de Kim Si golpea Kiko Abandona Submisión Si golpea Abandona 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 Submisión Submisión por asfixia El golpe favorito del soldado 19 43 Médicos Demuestra señores Como una maniobra de guerra Mascarilla 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 Submisión por asfixia Se cierra el cuello La vista se nubla Y el músculo del adversario Hace lo posible por la victoria Estiramiento cervical Palanca al brazo Todo junto Arriba de Hip Hop Men Como puede un hombre Aguantar tanto dolor Abandona Tuvo que abandonar El de New York Otra vez será Tres puntos Para Uno Nueve Cuatro Tres Todo desde aquí Hijo del lago San Roque Muchísimas gracias Tremendo debut De 19 43 Este experimento genético El soldado universal Se retira muy dolido Y sentido Hip Hop Men Señores y señores Pasamos rápido Un consejo Porque se vienen Dos luchas más Y no tenemos tiempo Llegó a los kioscos El juego de cartas coleccionables Oficial De 100% lucha ¿Me contás Diego? Así es Leito Te cuento que hay cartas De ataque poderosísimas Con las mejores técnicas Y todos los luchadores Del programa Armá tu mazo Y competí con tus amigos Y también Son de nuestros amigos De Sticker Design Eduardo Osvaldo A ver cuando con Leito Ustedes dos Armamos un partidito Una vez Aquí tengo Aquí tengo Porque las que me vienen En la caja En la caja oficial Fíjate que está el logo De Endemol El logo de Telefe En la caja oficial Te viene un juego Pero también tenés Las extensiones Para comprar En todos los kioscos Y además Tenés la realidad ampliada Vos enfrentás La carta que vos querés Frente a la máquina Frente a tu webcam Y te aparece Un mensaje De un luchador Es increíble señores Pero estas cartas De 100% lucha Lo han logrado Yo Quiero potencia Y quiero ir a la segura Corto con el primo Así Y me llevo Todo lo que hay en juego Funciona el kiosco De la dupla olímpica Tienen todo El expedicio Tienen todo Señoras y señores Estamos listos Para presentar justamente A este hombre Que viene de ganarle a Mosca Estamos hablando Del bonaerense Otro de los chiquititos Otro de los que se suma A la banda de ultralivianos De 100% lucha Cuenta la leyenda Que su madre Por más que le pusiera En la merienda Lo que le pusiera Él comía alfajores Señoras y señores Con ustedes Llega directamente Desde el Gran Buenos Aires El pibe Alfa Ahí está señores Pibe alfajor Ahí está señores Y recibió ese mote Porque siempre usa Remera dorada o plateada Porque le encanta Para comer los redonditos De chocolate Ahí está señores El pibe alfajor Kevin Gómez En 100% lucha Bienvenido El pibe alfajor Esporteño Metro 76 72 kilos Y en favorito Alfajor La amable etapa Está mejor que el año pasado Señoras y señores Cuando la tribuna Le grita huevo 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 Aparece desde Tucumán El huevo Gutiérrez Guillermes Señores El huevo Gutiérrez Ingresa al Estudio Estadio Anda Arcancino Mirada penetrante Ahí está señores El huevo Gutiérrez Y se presenta en el Estudio Estadio Con esta piscina El huevo es sucumano metro setenta y dos noventa y dos kilos y en favorito el cabezazo a Tucumán señores lo está observando al pibe, al factor en el centro del cuadrilátero el profesor Lombardi para dar inicio que empiece la lucha, dice el árbitro ahí va señores le quiere meter velocidad, ahí va con todo el huevo Gutiérrez lo va a buscar, tiene alfajores rápido señores le quiere meter la experiencia al huevo velocidad y juventud por alfajor viene y va, viene y va va con todo alfajor lo banca el huevo lona para el tucumano, sorprende alfajor y baja de la tribuna alfajor, alfajor y en pocos programas señores se ha ganado el público, el pibe alfajor que va con todo, lo agarra el huevo lo agarró el huevo señores y va lo agarró y va señores lo asfixia contra el piso golpe tremendo a la zona abdominal le toma el brazo para palanca pregunta si abandona el árbitro y el pibe alfajor que la banca va con todo tirando el huevo Gutiérrez uno de los tangarines más duros de los mercados tucumanos el huevo bajaba camiones de melones y sandías y de mente se fuerza alfajor esa fuerza que adquirió los mercados tucumanos lo quiere tirar de nuca dos veces aguantó el embate el pibe alfajor pero está mal está mal y se siente el dolor en el rostro quedó perdido rebota en la cuerda lo va a buscar el huevo que se lo lleva señores y va un martillo y palanca un martillo y palanca y el huevo ¡uh! rodillazo otro rodillazo señores se lo sacó de encima Kevin la lucha se hace veloz le mete patada arriba el pibe alfajor el huevo está buscando recuperar lucidez altura para alfajor lora para el huevo es muy rápido es muy rápido señores lo baja del ring el pibe alfajor arriba manejando el público también la lucha se hace durísima mis amigos va a volar alfajor lo va a buscar señores lo engancha y lo saca observen el movimiento de la dulce de leche practica alfajor pega arriba y pega abajo sobre el huevo le duele al tucumano no puede aplicar la dureza física el hombre del norte argentino va a volar de nuevo ¡oh! señores así lucha Kevin Gómez se la juega en cada combate ahí está el pibe alfajor ahí está señores atención que le duele la lucha al huevo no puede salir del dominio el tucumano terrible terrible le dio la cabeza contra las tablas le dio duro fue terrible el movimiento del tucumano así se pelea en la changa unir por ganar la prioridad de un camión sea de membrillo o de batata triangular señores el que recibe castigo es alfajor y la gente alienta desde arriba ahí está señores se ríe y se burla pero el huevo parece recuperado arriba del cuadrilátero se siente dueño lo toma del brazo lo lleva arriba señores para una vela lo tira contra la soga lo quiere partir está colgado alfajor terrible cachetazo del huevo busca la desfiguración facial siguen la escena lo preparan terrible el tabique en las tablas el tabique en las tablas lo sacudió mal el tabique en las tablas lo sacudió mal señores se toma la cara ojo que va a entrar el doctor Kaplan lo está observando de cerca y arrastra señores mucha fuerza el huevo Gutiérrez un físico increíble va con cabezazo tucumano son abdominal le quiere quitar el aire terrible no tiene recuperación alfajor va a definir el huevo Gutiérrez sale señor lo toma alfajor de nuevo hay palanca al brazo ahí hay palanca al brazo que toma rara hay palanca al brazo quedó mal alfajor quedó mal alfajor señores le duele la pierna también al huevo que toma extraña le duele la pierna al huevo el alfajor también no suelta quien quiebra no se deja alfajor quien gana abandona 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 simultáneo que cosa extraña quedará Lombardi abandono simultáneo hay consulta con Peuchele alguien abandonó primero fue simultáneo están hablando Lombardi y Peuchele no influya sobre el árbitro señor deje de liberar a Lombardi y a Peuchele decidió Peuchele decidió Peuchele atención señores el fallo del árbitro lo llama a los dos empate 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 no le gustó al huevo no le gustó al huevo Gutiérrez no le gustó al huevo el empate lo festeja Alfajor porque sabe que es muy duro señores el hombre de Tucumán se la lleva también un punto para cada uno y todos contentos velocidad de Alfajor potencia y físico de Gutiérrez un punto por bando y se acabaron las palabras se acabaron las palabras bien los felicito y me gustaría vernos patinar a los dos inclusive estaría bueno con esa ruedita la dupla olímpica patinando por el rosedal de Palermo bien en instantes se viene el gran campeón que tiene cinturón de campeón de campeones como los amigos de Bocha Toys se viene Biloni Balut Balut Biloni el plato fuerte de la jornada pero vos no te podés perder este que es el cinturón de campeón de campeones la réplica oficial como el que tiene Biloni Diego así es Leo para sentirte un verdadero campeón de 100% lucha tenés que tener el original el único cinturón de campeones y si todavía no lo tenés ¿qué esperás? pedilo anda pediéndolo para el día del niño y por supuesto Eduardo Osvaldo ellos voy a hacerle la pregunta ¿ustedes ya lo tienen? claro que sí mirá como me viene aquí está el cinturón de campeón de campeones el que hay que honrar el que hay que lucir con orgullo señores aquí está y los luchadores lo saben Osvaldo este es para vos cinturón querido ¿quién te llevará este año que vivimos uno de los campeonatos más duros de la historia de 100% lucha? ¿quién será el afortunado Montero? señoras y señores al rojo vivo el campeonato viene de una victoria ante el burro Santillana estamos hablando del rumano del nacido en brazo señoras y señores con el rostro impenetrable ya está firme está concentrado y enfocado en la punta del campeonato señoras y señores plato fuerte llega el rumano Balut Kuniescu cuidado señores ahí está Balut ahí está el hombre que quiere recuperar la punta Balut Kuniescu los lobos aúllan no son silbidos ahí está Balut y así se presenta Kuniescu nació en brazo metro ochenta y tres ciento veintidós kilos y en favorito para él el Cor pedregoriano aquí estaba Balut señoras y señores gran protagonista de 100% lucha y ahora hablando de protagonistas silencio por favor porque es momento de presentar al campeón del pueblo con la velera rubia el viento su super motocicleta tuneada la campera de cuero el más grande de todos el marador de la lucha el del corazón valiente el hombre de Villa Urquiza el rocker que todo lo puede el gran campeón de campeones señoras y señores para sostener la punta llega desde Villa Urquiza el rocker Vicente 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 aquí llega Villoni dispuesto a pelear la viola y su moto ingresa Villoni sabe que no es un duelo más sabe que Barut es un hombre fuerte sabe que hoy puede llegar a perder puede dejar los tres puntos pero también sabe que si gana va a resultar inalcanzable señores en el campeonato ahí está Villoni señores ahí está el campeón del pueblo Vicente Villoni es porteño metro 82 92 kilos y el favorito la planca de Apaso si ganas te cortas solo con 18 unidades si perdés toma la punta Balut quiero que sepas eso bueno si ya lo había pensado pero vos sabés Leo que lo más importante para mí es esto yo vengo acá a luchar pero vengo a verlos a ellos y cuando cantan así la verdad que es imposible que pueda perder así que hoy voy a dar todo para ustedes emocionado Vicente Villoni señores y señores rumbo al ring relate comenta la dupla olímpica unipríncipe va a subir al cuadrilátero ahí está Villoni ingresando y el aplauso de todo el público todo listo para el combate empieza la lucha ahí está Balut Cuñescu de Rumania Villoni señores el pibe de Villa Urquiza el campeón del pueblo salieron con todo el rumano mete presión pone a Villoni en cuerda viene el Iván viene el Iván viene el Iván se hace durísima la salida Villoni va primero quiere la punta Cuñescu eso significa esta lucha ese es el valor que tiene juegan con todo y a fondo presión tremenda presión tremenda señores ahí está lo quiere deformar señores así ataca Balut lo mató va con todo Cuñescu le mete presión y le mete tiro arriba el rumano no sabe el buen momento de su campaña Villoni apuntalado por la gente quiere seguir arriba bombazo tremendo Balut está con todo le pide a la gente que le aplauda pide pan y no le dan pide pan y no le dan señores no quiere Balut escuchar silbidos quiere aplausos y le está dando a Villoni con todo insiste Cuñescu va buscando la demolición prepara un balón que está ahogado se le va a Villoni se le va a Villoni se le va a Villoni se le fue se le fue a Villoni magistralmente va señores con codazo Villoni está con todo también recupera el aire y ya está ya está señores lo pisa la gente grita a Villoni segunda cuerda va a ir a la tercera se pone de pie Balut señores ahí va lo va a ir a buscar Villoni agazapado lo espera buena con codazo tremendo cae Balut le mete presión Villoni sabe ahora que él está pleno va a trabajar sobre la veterería de Balut Cuñescu Villoni imparable alentado por la gente mete tiro arriba tiro abajo le cambia de frente no tiene salida en cuerda Cuñescu sin embargo guapo el rumano se va y mete palanca arriba reaccionó bien Cuñescu cuánto se juega en esta lucha señores cualquiera de los dos pasa a la punta se están dando con todo porque saben que es la oportunidad señores ahí está presionando Balut está mal Villoni en el rincón lo envía de nuevo y va y va y va señores doble abrazo doble abrazo y cae Villoni es todo el peso de Cuñescu tira un cuerpo de 122 kilos sobre Villoni los golpes a la garganta lentifican la recuperación eso hace Cuñescu sabe el oficio el rumano no derrumba no derrumba señores en esa vela cae Marviloni uno dos sale 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 tiene voluntad el argentino tiene voluntad a pesar de la compresión pulmonar de ese golpe ahí está recuperando el aire Balut señores domina y castiga bomba arriba de Cuñescu le da seco a la garganta lo va preparando lo va midiendo lo va mirando presión en cuerdas del rumano no puede salir Villoni le cuesta mucho recuperarse sin embargo va se enganchó en cuerdas maniobra defensiva óptima esperaba que rebote esperaba que rebote sin embargo se frenó Villoni siguió de largo el rumano lo va a ir a buscar se levanta atención se acerca lo va a ir a buscar Villoni señores salto tremendo arriba del rumano qué velocidad cuánto que ponen en esta lucha Villoni cuánto que se juega están arriesgando todo en el vuelo aéreo primero y segundo frente a frente en un momento vital del campeonato le quiere dar velocidad a Villoni bomba arriba tambalea Balut no luce entero el rumano que reacciona y el hueso frontal de Villoni en el caño del rey deja el público en paz cuidado los chicos cuidado las criaturas señora no está bien Villoni está ahogado el campeón del pueblo la tribuna lo levanta manda a Balut imparable Balut todos para Balut imparable Balut señores recorriendo el estadio ¿a dónde va? no 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 ¿qué va a ser? no 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 señor deja ahí el matafuego deja ahí el matafuego señor deja ahí el matafuego en el ritmo señor cuidado cuidado no entiendo a Cuñescu terrible patada y convulsión a Villoni no no en el ritmo señor en el ritmo por favor cuidado no le hizo caso ni al doctor ni a los amigos noo a la pierna el ligamento cruzado le dio el cruzado el grito de Villoni de sufrimiento es terrible repite sobre esa pierna Cuñescu si tres puntos tienen esta significado cambia un extra en un solo grito Villoni busca soga para ponerse de pie la tribuna lo levanta cuanto más lo necesita sin embargo trabaja allí Cuñescu siga en la escena Balut lo lleva de una pierna piedra lo bajó al rumano Vicente Villoni en una pierna señores a donde va cayó Balut cayó Balut no no Villoni no Villoni por favor señores no se le puede permitir por más que sea Villoni la gente le dice que sí la gente le dice que sí está tocando cuerda Villoni usted es correcto Villoni se aprovecha de su nobleza Balut del ejemplo Vicente se aprovecha Balut de la nobleza de Villoni señores señores la gente grita mata fuego mata fuego pero no bien Villoni bien Villoni que lo saca su luchador correcto los puños son el mata fuego de Villoni en una pierna lucha Villoni señores lo toma de la cabeza y estas actitudes son las que hace que la gente que el público grite más grite más y más porque Villoni lo merece porque demuestra su nobleza en cada acción de lucha porque el rival castiga con un mata fuego y Villoni devuelve con sus manos porque esto es lucha profesional y no pelea de mata fuego señor lo va a preparar lo levanta lo mete en tierra va con todo Villoni está guapiando va a buscar altura es el momento vamos Vicente sí segunda tercera va a rematar Villoni vuela Villoni el águila rubia en una pierna Villoni señores va la diapasón lo tiene lo tiene con la diapasón vamos va a buscar el abandono atentos a la mano atentos a la mano señor director si golpea va a abandonar abandona 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 ganó Villoni ganó Villoni 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 historia de Villoni ganador Vicente Villoni señores que se afirma en la punta inalcanzable 15 más 3 18 Vicente Villoni nos emociona Vicente Villoni nos entrecorta la voz nos hace un nudo en la garganta señores Vicente Villoni 18 puntos solo arriba encabezando la tabla de los hombres de 100% lucha digo con todo gusto como en los viejos tiempos el país está tranquilo arriba puntero Villoni Montero dígalo usted porque me gusta como lo dice Villoni puntero Villoni puntero y feliz domingo para todos así es señores y señores queda puntero Villoni con 18 unidades después de esta victoria segundo la masa que también tuvo su victoria en el día de hoy con 15 y tercero balut que ha caído derrotado a manos de Villoni con 3 unidades no suma absolutamente ninguna 18 15 y 13 para los 3 primeros del campeonato bueno que jornada por Dios se va la décimo primera la pasaron bien y claro mejor no la podían pasar ganó la masa ganó Villoni Villoni sigue puntero todo está en orden la hemos pasado bárbaro somos muy felices haciendo 100% lucha así que gracias a todos por habernos acompañado aquí en el estudio estadio de TNF recordá 4-9-9-11-20 cuando quieras entrada libre y gratuita y te esperamos en la quina nacional de todo el país donde estemos te esperamos allí también como estamos en el mundo a través del Telefeo Internacional gracias a todos por habernos seguido un beso muy pero muy grande para toda la Argentina y del mundo nos vamos señoras y señores esto fue 100% lucha adiós 100% lucha 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 Gracias.